La reunión es que el presidente municipal se acercó con la Secretaría de Finanzas, tuvimos comunicación vía celular y me manifestó el interés de querer trabajar o ayudar en equipo a favor de los habitantes del municipio de Campeche y como les hemos dicho, reiterar, se acercaron a la Secretaría de Finanzas, trabajaron, hicieron convenios de colaboración y de trabajo y cada quien su responsabilidad, cada quien atendiendo lo que nos toca, implementando los recursos con eficiencia y con eficacia y a trabajar juntos por el beneficio de Campeche. Nosotros vamos a trabajar con los 11 municipios del Estado, no importan colores, no importan partidos, la elección quedó atrás, hay que trabajar, hay que darle resultados a los ciudadanos, hay que cumplir los compromisos y los ciudadanos quieren mejores servicios, mejor atención y ahí los ciudadanos sabrán de tener claro quién cumple con sus compromisos y quiénes no. Y así es la política, pero hoy el gobierno es trabajo en equipo.